Mujer de mi tierra En la rueda de la cumbiamba yo te vi, baila esa noche Los lózaros que brillaban se asomaban a tricote Para dar la colombia más con la brisa marinera Mientras tu cuerpo avanzaba como una sombra en la arena Y contigo la cumbia quiere bailar Borracho en la playa hasta amanecer Contigo la cumbia quiere bailar Borracho en la playa hasta amanecer Tontones se continúa en barra Y Pedro corre suspiro Borracho en la mano Borracho en el hací Borracho en el cuóso P inclusión FGH ¡Suscríbete! La noche se apreturaba sobre el cielo marileno Y la luna se asababa para ver los cumbianeros La palmera se abrazaba y se cantaba en secreto Y la brisa susurraba, coqueteandole a los vientos Y contigo la cumbia quiero bailar Borracho y la playa hasta amanecer Contigo la cumbia quiero bailar Borracho y la playa hasta amanecer Y esas bailanuras son Avineros y avineros Las islas de Pintero Borracho y la playa hasta amanecer El tambor ya se acababa de tanto que lo aburrearon ¡Suscríbete! 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 Borracho y la playa hasta amanecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!